¡Eh! 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 ¡Auántala! ¡Auántala, güey! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya le hicieron la ducha rojo! Iniciamos el partido entre el equipo Inter contra el Inter. ¡Mira el balón! ¡Se lanza! ¡Limpio el balón, dice el árbitro! ¡Viene el equipo verde! ¡Viene el equipo de Inter! ¡Tiro! ¡Tiro el portero! ¡La balón de Cezanne! El equipo Inter, viene Collingham, viene Collingham, que va a ser, jugador número 7, Gerardo, el Chample, el Chample Palacios, viene el equipo Verde otra vez, viene Inter, que va a ser, la lleva, el Chample, portero, va a mandar a segundo poste, así lo hace, portero rechaza, viene la jugada, viene la escotada, viene el 2 contra 1, viene el equipo de Inter, que va a ser, tiro, tiro, portero. Excelente, portero, del equipo rojo de los Collingham, saque de mano, quien se le mueve, el excompañero de la parte, tiro de gol, el portero, mano segura del portero, con buena estatura, buena presencia, que va a ser, primero en abajo, lo pone a tierra, levanta su despegue, la gana el equipo Verde, otra vez los Collingham hacen el intento, rechaza la defensa, la pelea, viene el equipo Verde, viene el Inter, que va a ser, otra vez el Inter, punterazo el portero, viene el que va a ser, el punterazo, no apuntaba con que el puntero estaba bien colocado. ¡Ch parsley, que lea la vuelta! ¡Ch parsley adelante! ¡La tiene champ preview! ¡Le mandan el semifijito, pero nadie fue! ¡Se había movido! ¡La la gittiowa por el otro lado! ¡Viene X Ybran buscando el saque de manos, largo. ¿Quién peina? Echample la buscaba, la venchaza del equipo verde. Bien, vale, se la monta a la derecha. Queda por la monta a la derecha, manda el centro. Demasiado largo con el botón. Sale Echample, para aquí toca, para Echample. Echample hace una fugada. Hace la otra, la pisa, la talla, muy bien. Otra vez para Echample, da para el centro. Para Pedrosa, se quita un verso del saque. Echample, Echample, Echample. Echample, Echample. Echample, Echample. Echample, Echample. Quiere el espeje largo. Siempre es un parque de cárcel. El equipo verde viene por el centro. ¿Qué poco va a hacer? Buscala entrada a la izquierda. Ahí va a pisar, ahí va a traer, le queda el balón. Puede entrar por la punta a la izquierda. Va a manar el centro. Y esa viene del equipo de la fórmula. Viene Pedrosa, viene largo. Rechaza el equipo verde, otra vez en el centro. Y la tiene, el otro Pedrosa. Oficina fuerte contra el equipo verde. Se resbala, viene por la punta a la izquierda. Puede entrar por el centro. Excelente, se atraviesa Luis Sánchez. Otra vez Sánchez, le rebota el balón a la cara. A un contrario, va a venir. ¡Ohhh! Viene el centro largo. Lo busca, buscala darle de caponcillo al Inter. ¿Qué es lo que va a hacer? Primer poste, se pasa el balón. Puede de Edic Pedrosa. Viene Pedrosa. Viene Pedrosa. Está para Sánchez. Otra vez Pedrosa. ¿Para quién? Para el número 3, para Puente. De Puente viene el Chamble. El Chamble intenta pasarla por el medio entre las piernas. Pero el equipo verde se empaca. Vamos a la punta derecha. Puede ser, puede ser. Va a tirar, tira. ¡Rechaza! Verde. Viene el centro. Rechaza el equipo rojo. Retiene el equipo verde. Viene para el centro. Va a hacer el tiro. ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Pedrosa! ¡Bien! 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 けど. La pone en el suelo. Viene Entente. No es muy largo. Se otra bien. ¡Bien! Viene con Sánchez. Sánchez. Se esquiva uno. Parece que fue malída. díselo que apetó que no. ¡F率nt! Eviden. Tapa. Viene el equipo verde otra vez. Y arranca Pedrosa para que lado. Se queda el equipo verde. Otra vez insiste. Pero no fue productivo Viene el centro Viene el centro Viene el Chample Manda al centro Sale el portero Se queda el balón Otra vez Insiste el Chample Pelea con un jugador de los verdes ¿Qué es lo que va a hacer? Pisa el balón Se calva la punta de la derecha Viene el equipo de Inter Saca de manos Dice que no Que mejor su compañero Va a ir largo No, pero viene corto Viene hacia el centro Ataca Sánchez Va a tirar Sánchez Tira Vamos a un lado Verde ¿Quién despeja? Rechaza El equipo verde Va a ir a buscar Pedrosa Proteja el balón Para saque de mano Saque de mano La tira Chá No le remasa Alcanza Tiene el saque de meta Puede ir largo Dice que va largo Le dice su compañero Aprovechando el aire Que está haciendo en estos momentos Viene largo La tiene el bordeo Sale largo También de manos La busca Pedrosa Se le pasa el balón Al defensa del equipo de Inter Viene Pedrosa Manda el centro La tiene el chample Muchas felicidades Al campeón goleador Sin embargo Su equipo está perdiendo la final Dice que cambiaría Su campeonato de goleo Por un campeón del equipo Vamos a ver Que es lo que pasa Tiene Pedrosa Baja con el pecho Da media vuelta Vamos a ver Vamos al partido Viene el equipo Inter En estos momentos 1-0 arriba Paso de la gran final Viene Diego Viene Diego Tiro Fuera Por un Desurda Viene al despeque El equipo De los Polygon Buscando Pedrosa Arriba Viene Pedrosa Tiro Por encima Bien Algún rechace Para poder prender Un balón De golea Viene el despeque Saque de mesa Lo gané en corto El equipo verde Va por la punta De la derecha ¿A quién? Para arriba Pero el alandero No Lo gané en corto El equipo de los Polygon Va para Kibran Kibran Abre para Pedrosa Pedrosa ¿Qué va a hacer? Se lo va a llevar Ya se lo llevó Vuelve por dos Centro Recorta Se lo va a la izquierda Viene el centro de la olla Como le dicen En el argot futbolístico ¿Quién la tiene? Kibran ¿Para quién? Para de Alba Centro de Alba Pero no No profesor